Música Extreme Line TV se encuentra hoy en Gualaseo Esta ciudad es una maravilla Y hoy vamos a demostrar un poquito de Gualaseo Y por supuesto vamos a estar con nuestro queridísimo alcalde Estamos al frente de la alcaldía Y también vamos a mostrar un poquito de la iglesia Y un poquito de muchos casos más que esta belleza tiene Gualaseo, guanía Música 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 Xtreme Line TV siempre compartiendo con los líderes de cada lugar que visitamos Y hoy nada más y nada menos nos encontramos con el licenciado Diego Augustos Que nos ha invitado y nos recibió aquí en la alcaldía Que es el alcalde del cantón Gualaseo Muchísimas gracias licenciado Le agradecemos mucho por su recibimiento a este Gualaseo Y nos encantaría que nos dé un saludo Y que invite a la gente a que venga a visitar la cultura, la gastronomía, el turismo Que es tan positivo aquí en este hermoso cantón Gracias a usted Michelle y a este LINE TV Por permitirnos transmitirlo al mundo Lo que es el jardín de la suave Que es una denominación importante Por lo que corresponde a los bosques que tiene el balacero Los ríos que bañan en nuestra ciudad Y también una ciudad próspera que va creciendo Gracias a la visión del municipio Gracias a la inversión privada también Que ha ayudado mucho a crecer con las inversiones que han realizado En mostrías, hoteles, barnearios, restaurantes Gualaseo vive el turismo Más del 29% de la gente se dedica directa o indirectamente al turismo Por eso es importante recalcar y hacer conocer al mundo el jardín de la suave Así que sobre todo los amigos que están fuera del Ecuador Están en buenos países, sobre todo en Estados Unidos A Connecticut, una zona muy hermosa que tiene Estados Unidos Y también hay muchos coterráneos que viven también en esa zona Lo importante es que hemos vivido fiestas tan grandes como las fiestas de carnaval Que están muy cercanas Y aquí aquí no hay LINE TV viene De LINE que viene al carnaval de Gualaseo Son los carnavales muy buenos Es el mejor carnaval del sur del país Porque hemos fortalecido el tema del desfile Y también con las actividades que se están desarrollando Y también tenemos eventos culturales y también religiosos Que tienen también el laborengo de la gente Que tiene el sentido de pertenencia al tema religioso Y que eso también ha pegado mucho y hacemos conocer a Horaceo Horaceo va creciendo Ya actualmente tenemos 51 mil habitantes Es un crecimiento grande también por tema económico Por tema comercial que se está centrando Somos la puerta más cercana al oriente ecuatoriano Y también elementos de la geografía que nos han hecho También tener personas que vengan de varios países Y de otros lugares de la provincia y de Ecuador A vivir aquí en Horaceo Claro que sí, porque aquí hay muchos extranjeros Y mi señor alcalde, cuéntame cómo fue Y dónde estuvo en el temblor hoy ¿Sintió o no sintió? No, la verdad no Entre tanto temblor de trabajo no se puede sentir el temblor terrestre Yo me refiero, pensé que era parte de la cotidianidad que vivía Siempre la función pública está temblando En cambio hay unas sinergias que no están estáticas y siempre estamos en movimiento La verdad no Después tenía llamadas de todo el mundo preguntándome eso Y yo dije no, no O sea, la pasión Y este edificio también es patrimonial Este edificio tiene más de 400 años ¡Wow! Increíble Este edificio que está acá Tiene una estructura muy uniforme Estamos hablando de que es tapia Y la estructura es la... Entonces no se siente, está muy bien Sí, no hay un movimiento muy ligero acá Pero todos en los Twitter, en los Instagram Todos preocupados por el temblor Bueno, nosotros sí sentimos un poquito Pero todo pasa Fue como un recibimiento, ¿no? ¡Qué bien! Que tiene el fin blanco y ya vuelve a ser Así es O como la canción de... Todo esté Despiertanme cuando pase el temblor Eso pasó Y señor alcalde Nosotros tenemos una invitación increíble Para el día miércoles Que nos encantaría que usted esté en el segmento gastronómico En el... Estancia En la estancia El Ángel ¿Ah, ya? Muy bien Saben, cocina es muy rico Comprometido Son excelentes anfitriones Ahí ya vamos a tener A las 7 de la noche en punto Sí, el doctor Ángel Yo creo que es un buen anfitrión Perfecto Con su esposa que me ha hecho grande a Horacio Porque por todo su humildad Por su forma de ser Yo creo que eso vende mucho más Y ahora los seres humanos Las personas que pueden atender bien al turista Y yo creo que se sienten algo giro Con alguien con una sonrisa sincera Yo creo que el ciudadano o el visitante o el turista puede recomendar a más personas para que lleguen Claro que sí Mientras más tengamos personas así de esa naturaleza vamos a ganar mucho en turismo Entonces mi señor alcalde les invitamos a todos para que vean el segmento gastronómico con el señor alcalde ¿Dónde? En la estancia del ángel Exactamente Vamos a hacer el sello de Streamline TV ¿Y usted va a cocinar? Yo voy a cocinar ¿Qué es la cocina? Ya sabemos ¿Alguna cosita? Vamos a hacer el sello de Stream ¿Usted sí sabe? Ahora va a aprender Stream Stream Ahora con nuestro queridísimo alcalde No, ya no Vamos a ir a hacer este esfuerzo de extremos con nuestro queridísimo alcalde Ahora en Valaceo Dear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en el kilómetro 11 y medio en la hostería Estancia del Ángel, un lugar que Xtreme Line TV les recomienda para venir a compartir con su familia y sus amigos. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con la familia Calle Ulloa. Muchas gracias Nancy, muchas gracias Ángel por esta hermosa invitación. A este divino hostería, la Estancia del Ángel, ¿cierto? El Ángel. Hemos pasado increíble, este lugar es fantástico. Hemos disfrutado y vamos a tener un segmento gastronómico de primera aquí en la Estancia del Ángel. Bueno, coméntanos un poquito mi queridísima Nancy, respecto a todos los servicios que tú puedes brindar a los huéspedes. Muchísimas gracias Michelle por aceptar la invitación y para mí es una alegría darles esa hospitalidad. Lo que tengo para poder brindarles es primero la calidad y la calidez con que uno la recibe a los huéspedes o a los clientes que vienen a nuestro restaurante y también los huéspedes que vienen a un momento de un relax, de disfrutar, de la tranquilidad que tratamos de brindarles. En verdad es una hostería campestre donde estamos dándoles la comunidad, no tengo lujos, pero sí la comunidad y la sensación de estar en familia porque tiene sus espacios para poder hacer que lo disfruten de la naturaleza. Estamos en un espacio de un valle donde estamos rodeados de elevaciones, de montañas y que nos da ese calor y esa calidez es que tratamos de brindar el personal que trabaja y también las personas que somos los profitarios. Claro que sí, ya estamos ubicados en el kilómetro once y medio. Ustedes vienen por la vía para ir a Gualaseo y en el kilómetro once y medio está ubicada la estancia y está fantástica. Yo les recomiendo el grupo de Streamline TV, ha sido muy bien atendido, ustedes se sienten en casa porque de verdad, como dice Nancy, su profetaria, es lleno de amor el lugar, aparte de que ustedes disfrutan de una belleza natural porque estamos rodeados de montañas, por supuesto, y una comida fantástica. O sea, gastronomía, diversión, pueden nadar, pueden tener juegos y además de eso hay un invernadero precioso. Ustedes se sienten como en Europa, pero nos encontramos en Ecuador, en Gualaseo. ¿Cierto, Ángel? Muchísimas gracias también por la visita a esta hostería que lo hemos hecho con mucho amor y es para ustedes. Les brindamos realmente esa naturaleza en la que disponemos acá. Bien lo ha dicho usted, tenemos un viñedo en el que realmente ya estamos cosechando las uvas. Es un viñedo que tiene más o menos unos 20 años ya de lo que sembramos y realmente a los turistas o a las personas que nos visitan les encanta este espacio porque es algo propio, innato de nuestra hostería. Vamos a costar un poquito de tiempo el tratar de aclimatar a la uva para su producción. Es muy interesante también los jardines en los que nos complace estar con nuestros huéspedes explicándoles cuál es el proceso mismo del crecimiento de las diferentes plantas. Nosotros tenemos acá plantas que son de la sierra, de la costa, del oriente. Realmente es un clima muy, muy benigno para el desarrollo de las plantas. Y es un hobby para mí el hecho de descansar y cuidar de los mismos. Claro que sí, porque aquí ustedes pueden disfrutar, como ven es de noche, este momento. Son casi las 10 de la noche, faltando 15 minutos para las 10 de la noche y tenemos un clima fantástico. Es delicioso porque es un poquito húmedo y cálido. Así que nosotros en Extreme Line TV les recomendamos que vengan, disfruten de esta belleza y por supuesto llamen a los números que están en pantalla para hacer su reservación. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en Montería de San Serángel. El día de hoy vamos a preparar un menú típico para una cena de nuestros huéspedes. Vamos a empezar con una pasta con camarones. Aquí tenemos aceite normal y aceite de oliva. Vamos a preparar un menú típico para hacer un menú típico para hacer un menú. Vamos a utilizar un poco de vino blanco. Vamos a utilizar un perucini que es tan precisamente cortico. Vamos a utilizar un menú típico para hacer un menú. Chema de leche. Todo es natural y delicioso, fantástico. Me encanta Walter, eres un chef excepcional. Sal y pimienta hasta conseguir el punto que necesitas. Ya vamos terminando, ¿cierto? Sí, vamos a emplazar. Esta es como la entrada que estamos vamos a preparar el día de hoy. Perfecto. ¿Me repitas por favor los ingredientes? Así que tenemos camarones frescos, sal, pimienta, aceite de oliva, aceite normal, vino blanco y crema de leche. Y fundamentalmente el fettuccine que vamos a utilizar. Mientras esto se va cociendo vamos a empezar a poner ya los ya pingachos a la plancha. Que son nada más unas tortillas de papas típicas de lo que es todo el otro, cuenca, paute o alaceo. Lo utilizan mucho para acompañar lo que es carne de cerdo y el hornado. Estas están, tienen lo que les da color es del achiote, que es una especie típica de ajada y de color. Entonces, ¿cómo preparas la masa de las tortillas? Bueno, estas papas hay que cocerlas, luego amasarlas con mantequilla, sal, pimienta y el, se puede adicionar un poco de manteca de cerdo y el, al final el achiote para darle el color. Un poco más de crema de leche. Huele delicioso, como se ve, es que huele fantástico. Siempre en Xtreme Line TV presentando lo mejor de cada lugar que visitamos. Y este momento nos encontramos, nada más y nada menos, que con el chef de la hostelería Estancia El Ángel. Un lugar donde ustedes pueden disfrutar de deliciosos platos y pasar un momento de relajación con su familia y sus amigos. Como pueden ver, todo increíblemente bien servido y con calidad y cualidad. Como el Xtreme Line TV, siempre presenta los mejores lugares, por supuesto. Esta vez, en Gualaseo. Las tortillas ya se están dorando. Sí, exacto. Vamos a tener el bolado. Mientras se va cociendo esto, vamos a empezar acá también y a hacer al grill nuestras carnes. Tenemos carne de cerdo. ¿Y qué le pusiste a la carne de cerdo? Está simplemente filateada. Nada más, la carne la vamos a cocer. Tiene ya sabor característico. Lo vamos a hacer con sal y pimienta, nada más. Perfecto. Y la próxima vez va a venir el divino remojo casero de Xtreme Line TV. Ok, ¿y por aquí qué vamos a hacer? Bueno, vamos a continuar en la pareja porque voy a poner y a dorar un poco nuestros zucchinis. Wow. Para acompañarlos acá. Al estilo italiano. Es un poco fusión. Comida típica con algo de buen mes. Qué hermoso. Pero en realidad esta comida es la típica también. Lo que está haciendo es típico en Italia. Pero es como un poco descendientes de los españoles. Claro que sí. Tenemos una comida súper, súper diversificada aquí, ¿no? Sí, es muy variada, al menos por los productos ecuatorianos que tenemos las cuatro regiones y tenemos facilidad de productos. Bueno, ahora para nuestro falso risotto vamos a empezar preparando para saltear los verduras. Falso risotto se llama así es. Así es. ¿Por qué se llama así? Porque es como un arroz maduro, ¿no? Es risotto, es así. Pero nosotros le vamos a dar la figura. Es el arroz normal. Exactamente. Ok. Vamos a soquear. Aquí tenemos habas. Esquilada. Ajá. Fijal. Entonces tenemos habas, zanahorias. Habas y zanahorias. Ya precocidas, ahora solo vamos a partirlas un poco en el aceite de oliva para que tomen sabor. Buenísimo, con nuestro chef Walter en la hostería Estancia El Ángel. Disfrutando de una gastronomía de calidad y cualidad. Y vamos a continuar con las carnes para que nos quede. Que va a dar un poco de sabor, la misma manteca de cerdo que tenemos ya. Que va a dar un poco de sabor, la misma manteca de cerdo, la misma manteca de cerdo, la misma manteca de cerdo. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Wow, se ven deliciosos. Y con un color exquisito. Para nuestro risotto acabamos de utilizar cocino. Cocino ahumado. AgotPE. Es tunesos r circuncante. Y ja. La misma graja es, todos los horama hancha. ¿Vean. Ya perfecto. Cont Ну bueno. E painter. Y ya sabstones enero a la mitad de cerdo. Ahora en nuestros vegetales vamos a adicionar la crema de leche que es lo que nos va a dar en el favor, en particular en nuestro arroz, en nuestro cuchillo, empezando a cortar la grasa y vamos a adicionar a nuestras verduras, hermoso, ahora vamos a preparar algo muy típico de manteca, el achote nuevamente que es lo que le va a dar el color. Vamos a utilizar cebollín y cilantro o cilantro como le conoce y la crema de leche. El motepillo es del maíz cocido. Entonces, ¿me puedes repetir por favor los ingredientes? Claro que sí, tenemos manteca de cerdo, achote, cebollín y cilantro, el maíz cocido conocido como el mote y crema de leche. Gracias, perfecto. Ahora sí, ya aprendimos a hacer el motepillo que están de la zona, ¿no? Sí, obviamente. Falta un ingrediente principal. Los ingredientes son los huevos. Perfecto. Huevos batidos. Exactamente. O si ustedes los preparan en casa los pueden ir adicionando de agudo. Y antes de que se quede de cocer sal y pimienta, que es lo que. Un ingrediente que no puede faltar. Es por gusto. Ok, vamos a proceder a armar nuestro plato fuerte, que es un dúo de carnes cerdo y pollo, un parzo de risotto con verduras, un risotto campesino como lo llamamos, yapingacho, el motepillo y ensalada fresca con zucchini. Tenemos lechuga, vamos a colocar nuestros zucchini que salteamos, la mitad y la mitad lo mezcamos. Ya hemos elaborado un agrio de cebolla que consiste en tomate de riñón, culantro y cebolla roja. Saltea de gata a su madre, al limpieza de su dejo del pan. Agrestea de gata a su dejo de gata y cebolla roja. 火ro en elộc de gata. No es más rarta, vamos a cortar su dejo del pono de gata. No es más raro porque no están en el pono. Saltea de gata a su dejo con jimis. Saltea del pono de gata. Saltea de gata de gata a su dejo. Su dejo de gata de gata de gata de gata. Ah, le formas al motepillo. Perfecto, qué lindo. O sea, van copitos de cada cosa, ¿no? Exactamente. Vamos a colocar nuestra carne de cerdo y nuestro pollo a la parrilla. Y listo, a disfrutar es nuestro plato fuerte. ¿Cómo se llama este plato? Bueno, este es un dúo de carne, es como parco risotto de campesinos. Perfecto. Gracias, Chef Walter. Un gusto. Invítales a las personas por que vayan a disfrutar. Quedan ustedes invitados a probar nuestra gastronomía, que es tanto típica como humed, es de acuerdo a la ocasión y al gusto. Gracias. Buenas noches, les deseo que vengan y nos visiten esta bomba. Tal vez nos vemos en esta ciudad. Según el evento que es, en nuestras participaciones, 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 en nuestras participaciones. Salud. Vindemos. Divino Remojo Casero, la solución de hoy en día para preparar sus carnes rojas, blancas y mariscos. Delicioso condimento gourmet, hecho con increíbles hierbas aromáticas para sus carnes. En solamente 10 minutos, ustedes obtendrán un sabor fantástico para cocinar, hornear o asar sus carnes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!